¿Qué es la Federación Auténtica del Transporte de Morelos? La Federación Auténtica del Transporte de Morelos, situación que ha provocado que más de 100 vehículos se estacionaran en las principales calles del centro histórico, provocando caos vial. Luego de sostener una reunión entre líderes del transporte público y la legisladora priista Guadalupe Jiménez Tobar, Rivera Jaimes llamó de oportunistas a la Federación Democrática del Transporte de Morelos, dirigida por René Jiménez Aquino. Señaló que en base a un acuerdo que se tomó para los municipios de Zacualpan, Temuac y Jantetelco en este momento, ya se encuentra cerrado la expedición de concesiones. Que definitivamente ella no puede estar alertando este tipo de cuestiones. Yo creo que la ley es muy clara, donde se ventilan este tipo de asuntos. Yo por eso le decía, hay una comisión de transportes que es la que tiene que sesionar, conocer de estos asuntos. Y yo creo que no hay razón para que ella emita un punto de acuerdo o ratifique su punto de acuerdo o omitiera un nuevo punto de acuerdo. Sin embargo, confió en que la legisladora del Tricolor no realice algún tipo de negocio para los permisos correspondientes a cerca de 350 taxis que operan en todo el estado y de 62 combis que brindan servicios en la zona oriente. No obstante, dijo que los transportistas organizados estarán pendientes sin descartar manifestaciones de otra manera. El dirigente de la Federación Auténtica del Transporte en Morelos reveló que hay varias unidades que son de carácter particular, mismos que afirmó que René Jiménez Aquino ofrece a la ciudadanía que los apoye con el beneficio de que puedan recibir concesiones. Con información de Eric Abraham, Gerardo Suárez, Ultranoticias.